Y ahora vamos a analizar la incidencia que podría tener en la situación económica la reducción de la tasa de devaluación anual del Córdoba con respecto al dólar del 5 al 3% decretada por el Banco Central que entró en vigencia este viernes. Nos comunicamos vía Skype con el doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial Copades. Néstor, hay una demanda general de información entre los actores económicos para que el Banco Central fundamente el porqué de esta reducción de la devaluación y sobre todo sus proyecciones a corto y a mediano plazo. ¿Qué efecto puede tener el silencio o la falta de información del gobierno sobre una medida tan importante como esta que apenas ha sido explicada en una nota de prensa? Bueno, te diré que si el gobierno no ha mencionado nada sobre la política cambiaria que modificó a partir de este día, te diré que peor es aún no publicar un dato económico que pasó ayer. Si no nos dice algo de hoy y mucho menos qué va a pasar en el futuro, lo fundamentamos realmente por inercia de que no nos cuente el pasado. Así que los economistas tenemos que estar atentos a todos estos movimientos para poder no especular, sino yo diría tenemos la responsabilidad social de orientar por dónde vienen los asuntos. Cuáles serán los efectos, como tú lo estás diciendo. Yo creo que en este sentido el gobierno trató de explicar la medida con cuatro argumentos que no se sostienen sólidamente para determinar por qué redujeron la tasa de deslizamiento anual de 5% a 3%, Carlos Fernando. Esta decisión le da previsibilidad a los actores económicos, saben a qué atenerse o genera más incertidumbre. Alguna gente dice el gobierno no va a tener la capacidad de mantener esta decisión de política cambiaria de manera permanente, se podría retractar en seis meses o en un año. Otra cosa. La mayoría de mis colegas que han hablado al respecto parece que han olvidado la cláusula de mantenimiento de valor. Recuerda que en Nicaragua existe una gran gama de mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio. Si bajó la tasa de aumento del tipo de cambio, no es que se está revaluando el tipo de cambio, se está devaluando a un menor ritmo que antes. Pues esa devaluación, esa tasa de evaluación que es menor ahora, 3% anual, tiene que conectarse inmediatamente con toda la formación de precios de aquellos bienes y servicios que están indexados con el tipo de cambio oficial. O sea, que en ese sentido no hay que olvidar eso para un propósito fundamental que ya lo puedo adelantar para tu futura pregunta. Si hubo una reducción de la tasa de deslizamiento, se espera automáticamente una menor tasa de inflación vía costos de producción con el componente de esa devaluación menor. Pero el impacto que han resentido los exportadores, las empresas, los productores, incluso los consumidores en cuanto al incremento de costos, incremento del costo de la vida, está asociado en algunos casos a la reforma tributaria, en otros al incremento de precios del costo de los servicios públicos. De manera que el hecho de que se haya producido este cambio en la tasa de cambio, ¿cómo se compagina con esa otra tendencia, el incremento de los costos y los precios? Se normaliza un poco, Carlos Fernando, con la severa restricción de la política fiscal y la política monetaria. Ahí está la llave del asunto. Observamos en la propuesta del presupuesto nacional de 2020 un gasto congelado en precios corrientes, o sea, en precios nominales del próximo año comparado a los precios nominales del año en curso. Prácticamente está congelada la política fiscal. Es severamente restrictiva. No hay aliciente para incrementar el Producto Interno Bruto vía inversión pública o vía consumo público. Pasemos ahora a la política monetaria. Tremendamente restrictiva. Aquí ha habido escasez de depósitos en dólares y hay escasez de Córdoba porque con los Córdoba compraron los dólares que fueron devueltos a los depositantes que los sacaron del país. Es un ajuste, mejor dicho, es un mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en una forma aritmética. Se cayeron las reservas, se cayeron los Córdobas. ¿Qué pasa en el mercado laboral con los salarios? Aquí se han congelado los salarios desde el mes de octubre del año 2018. Hay una fuerte evaluación del Córdoba, del salario, del Córdoba manifestado en el salario. ¿Hay restricción o no en la compra de bienes y servicios de consumo? Claro que sí. ¿Qué le pasó al índice de precios al consumidor, estimado Carlos? Voy a dejar a un lado la fracasada política de reforma tributaria que así le llamé el mismo día en que fue publicada. Excluyendo los efectos de la aceleración de tres puntos en la inflación, excluyendo eso de la reforma, la tasa de inflación en Nicaragua hoy es tremendamente baja, 3% anual. Y posiblemente muy parecida a la que vamos a observar en el año próximo, ya tomando en cuenta que la devaluación está siendo reducida de 5% a 3% anual. ¿Qué le pasa a las tasas de interés? Subieron y subieron por las presiones alcistas que ejerció el Banco Central, emitiendo títulos de inversión, elevando su tasa de rendimiento al 8% anual, mientras que el Ministerio de Hacienda en este año lo ha vuelto a hacer en la misma forma al subir al 11.5% el rendimiento de los bonos del Tesoro. Por lo tanto, las tasas de interés se han elevado. Pero viene la otra cuestión que aparece a simple vista en el mercado o en la macroeconomía de Nicaragua. El crédito se ha desplomado en un 25% entre marzo de 2018 al 30 de septiembre de 2019. Lo que estás describiendo es la contracción que ya tiene dos años consecutivos y se proyecta por tres años más. ¿Cómo puede entonces una medida cambiaria como esta, que supuestamente va a incentivar el consumo y las importaciones, a costa de la competitividad de las exportaciones, tener un impacto positivo cuando hay esta contracción en el gasto público y esa contracción en el crédito? Muy bien. ¿Cuáles son las palancas que quedan? Si hay estabilidad macroeconómica y se mantiene la recesión económica, que no la hemos dejado, ¿para qué queremos estabilidad? Sería la pregunta. De nada sirve la estabilidad. ¿Qué es lo que hace falta? El mecanismo para financiar, o mejor dicho, el medio para financiar ese crecimiento económico. Pero aquí hay un grave problema de desconfianza. Hay un grave problema político. Siempre voy a reiterar que para resolver integralmente este problema, se requiere de un diálogo entre las autoridades nacionales y los representantes de la población, sean quienes sean, pero el diálogo es necesario. Dejemos al lado esta observación política, pero quería reiterarla porque no abandono el diálogo. Pero eso es una observación importante porque uno escucha al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda y le siguen atribuyendo esta recesión a lo que ellos llaman un intento fallido de golpe de Estado sin reconocer las responsabilidades del gobierno. Es decir, están ofreciendo otra vez parches económicos a un problema estructural que requiere soluciones políticas. No, pero ¿sabe una cosa? Si la economía está totalmente como la aplaudiría el Fondo Monetario Internacional, que está en una restricción fuerte, hay una contracción sólida, fíjate la palabra, la contracción es sólida, solo falta el crédito. Solo falta el crédito. Pero no un crédito basado en una emisión inorgánica de dinero que vendría a voltear todo lo que te he comentado anteriormente. Incluso en noticias informales me comentaba un economista que se está ya rumorando ahí la posible solicitud de un préstamo del FMI al gobierno de Nicaragua. A mí me extrañó mucho esa noticia. Voy a esperar que la confirme el FMI. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que si en ese escenario macroeconómico que te pinté con la contracción del crédito, ¿cómo es que los bancos tienen una tasa de ganancia del 14.5% de su capital? Es una buena pregunta para el sistema financiero. Yo tengo mi hipótesis, estimado Carlos Fernando. ¿Qué han hecho los bancos hasta el día de hoy si no dan crédito para mantener una tasa de rentabilidad que pasó de 23.9% del capital en septiembre de 2018 a 14.5% en septiembre de 2019? ¿Cómo es eso? ¿Por qué mantiene, aunque se redujo la tasa de rentabilidad, sigue siendo positiva? No hay pérdidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la banca? La banca. Una sencilla operación hacen los bancos. Los bancos son como casas de cambio en este momento en el país. Y tú sabes que existe un tipo de cambio de venta del dólar y un tipo de cambio de compra del dólar en el mercado financiero y la brecha con respecto al tipo de cambio oficial origina utilidades a las entidades bancarias. ¿Es ese el negocio del banco? Mi respuesta es no. El negocio del banco es conceder crédito. Por lo tanto, yo estimo que con la reducción de la tasa de deslizamiento de 5 a 3 se está restringiendo la tasa de rentabilidad de los bancos si siguen operando con la compra y venta de dólares. O sea, en mi opinión, lo interpreto como un mecanismo para que traigan los depósitos que se fueron, no sé cómo lo van a hacer, y comiencen a conceder el crédito a personas que sí pueden recibir préstamos en momentos de una severa contracción, en momentos de una severa iliquidez global de la economía. No hay córdobas, no hay dólares. O sea, que esto tiene que reactivarse vía crédito. Y en ese sentido, Carlos Bernardo, los banqueros tienen la palabra. Pero el gobierno no puede intervenir y tomar una decisión por los banqueros para que amplíen el crédito. Veámoslo ahora por el lado del sector exportador, que no de hoy, sino desde hace meses atrás, está resintiendo el incremento de costos como resultado del impacto de esa reforma tributaria y de otro tipo de servicios. Ahora se reduce la tasa de devaluación, con lo cual las exportaciones perderían un poco más de competitividad. ¿Cuál es el impacto neto que puede tener esto en el sector exportador? Es un impacto parcial, no es lo que condiciona la competitividad de nuestros productos en el exterior. Esto tiene que ver incluso con el rezago cambiario, en términos reales. Fíjate, ¿para qué sirve el tipo de cambio nominal? Sirve solo para una cosa, estimado Carlos Bernardo, para pagar deuda externa. Para eso sirve el tipo de cambio nominal, ese que nos publica diariamente el Banco Central cada mes. ¿Cómo se promueve el esfuerzo exportador? Mejorando el nivel del tipo de cambio real, o sea, en precios constantes. Córdoba del año 2006 por un dólar del año 2006. Es por ahí donde hay que analizar la situación. Si me limito a analizar que la devaluación nominal ahora es muy cercana a la inflación internacional y estoy restando competitividad a los productores de exportación, estoy diciendo una verdad a medias o una mentiras a media. Por ejemplo, un déficit fiscal amplio te resta competitividad. Por ejemplo, una emisión fuerte de dinero en forma inorgánica te resta competitividad. Pero si tenemos un déficit fiscal cercano a cero, cercano a cero, o una relación liquidez-producción aceptable en términos de promover competitividad, pues prácticamente estos dos elementos son mucho más importantes que la tasa de devaluación nominal que no está afectando a Nicaragua el tipo de cambio real desde hace muchos años. Veamos el caso de las familias que son receptoras de remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos, desde Costa Rica, España, Canadá y otras partes. El flujo de remesas ha sido quizás la única variable económica que mantiene un dinamismo incluso de crecimiento en medio de esta crisis y recesión. Ahora los receptores de remesas recibirán menos córdobas por los dólares que envían sus familiares. ¿Puede tener esto un impacto en su capacidad de consumo o en otro servicio? Van a recibir más córdoba que lo que van a estar recibiendo el 31 de diciembre, el próximo año, porque la devaluación es positiva, 2% anual, y como existe la cláusula de mantenimiento de valor, se va a enfrentar ese ingreso de remesas en Córdoba con un nivel de precio que hubiera sido más alto si se mantiene un 5% anual, pero ahora es un 3%. No olvidemos, quisiera decirlo a los colegas también que hablan bastante de estos temas acá, que existe la cláusula de mantenimiento de valor legalizada en la ley del Banco Central de Nicaragua. O sea, todo eso tiene que funcionar, así como ha funcionado hasta el día de hoy. A mí me gusta una observación más sobre esta pregunta. A todos los que nos están diciendo que ahora van a recibir menos y van a perder, ¿qué me dirían si les digo que en vez de haber bajado de 5 a 3, subió de 5 a 10? ¿Van a ganar? Creo que no. Todo sigue igual, porque si suben al 10%, así van a subir los ingresos, o sea, de las remesas y la inflación con que se van a gastar esas remesas. Lo que están diciendo es que los receptores de remesas no van a ser perjudicados al recibir menos Córdoba cuando se reduce la tasa de devaluación. Por supuesto, por la cláusula de mantenimiento de valor, así como no va a perder ningún jubilado, como ya he escuchado muchas observaciones, que los jubilados han perdido. Yo invitaría a los economistas que dicen esto que lo demuestren. Y la gran pregunta, la reitero, si bajamos de 5 a 3 y me dicen que perdemos, ¿qué ocurriría si hubiera subido de 5 a 10? ¿Ganamos? Yo creo que se pondrían a meditar para analizar un poco bien esa respuesta. Es un tema importante para abrir un debate nacional entre los sectores que están asociados, digamos, a los servicios de la seguridad social, los receptores de remesas y otros, porque realmente hay una preocupación amplia, principalmente por la falta de información del gobierno en relación a este tema. Vos estás sentando un punto de vista sobre esto. Hay otras opiniones en relación al punto en lo que pareciera que no hay discrepancias. Es en el hecho de que no se sabe qué impacto puede tener este tipo de medidas en cuanto a dinamizar la economía nacional si las otras palancas que mantienen esta recesión no están siendo afectadas por esto. Y principalmente la palanca política. Cualquier política económica, cualquier estrategia económica sin un acuerdo político, corre el riesgo de fracasar. Ese es el gran problema que estamos viendo. Yo creo, Carlos Fernando, que el tema económico veo una fuerte, lo voy a resumir así, una fuerte contracción con una fuerte, persistente recesión que tiene que ser rota con dos palancas, una política y otra económica. La política ya la sabemos a través de un diálogo. La económica ya se está entendiendo a través del crédito. Pero cuando uno escucha al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda, siguen alegando de que la crisis económica es el resultado de un supuesto intento fallido de golpes de Estado y no de la ruptura que ha provocado en el país la represión impuesta por el gobierno. Es como que si se puede manejar la política económica al margen de una solución a la crisis política nacional. No puede ser, porque ya sabemos que existe ese fuerte binomio de política y economía. Van de la mano, como decimos vulgarmente. O sea, vulgarmente en el sentido de la tradición popular. Creo que la política tiene que abrir la llave del crecimiento. Si las partes tienen posturas contrarias, pues en el diálogo se tienen que dirimir. Si el gobierno dice un golpe de Estado fallido y la población dice una represión continua y permanente contra la población en general, pues en esa mesa hay que poner el orden y llegar a una conclusión. ¿Por qué ocurrió esto? Las proyecciones de crecimiento económico que presentaste en este programa hace unas pocas semanas se modifican en algo con esta medida de política cambiaria que hizo el gobierno para este año y para el próximo año? Ninguna. Vuelvo y reitero, Carlos Fernando, cualquier movimiento del tipo de cambio oficial se traslada al nivel de precios por la famosa cláusula de mantenimiento de valor establecida allá en el año 1993. Nadie ha protestado cuando ha venido bajando desde 12% hasta 5%. Ahora, el momento es crítico, pero este momento crítico tiene algo que debo reconocer como economista y como nicaragüense. El presidente Ortega aprendió a no tocar la máquina de emisión de dinero como lo hizo en la década de los 80. Eso ha salvado a Nicaragua de una inflación galopante que todo lo que se haría, todo lo que está haciendo el día de hoy no sería posible si hubiera tocado la emisión de dinero. Afortunadamente, no lo hizo. Última pregunta. ¿Cómo percibes la reacción de los distintos actores económicos, el movimiento de sus expectativas en relación a esta decisión de política cambiaria tomada por el gobierno? Desde los que compran y venden dólares en la calle hasta los inversionistas, los importadores, los mismos receptores de remesas de lo que estamos hablando. Es decir, los actores económicos, ¿qué expectativas tienen? Preocupación. Tú sabes que yo manejo relaciones con un grupo empresarial bastante respetable aquí en el país. Y el día en que hicieron eso, a mí me cayeron fácilmente 40 llamadas en dos horas. Hay preocupación. Escucho a representantes de los productores preocupados. Escucho a colegas economistas con diversas opiniones. Yo creo que los economistas y especialmente los macroeconomistas tenemos la obligación de orientar en este momento a la población, a consumidores, a productores y al mismo gobierno. No hay confianza entre estos tres grupos. Y no es establecer una confianza, sino decir, tratar de discernir la gran preocupación y decir, este fue el objetivo que perseguía el Banco Central o el gobierno de Nicaragua con la reducción del deslizamiento cambiario. Gracias al economista Néstor Avendaño, presidente de Copades. Quedamos a la espera de la respuesta que le corresponde brindar al presidente del Banco Central en cuanto a informar y fundamentar el sentido y los objetivos de esta medida de política cambiaria que pareciera que más que certezas está generando incertidumbre en el país. ¡Gracias!